¡Suscríbete! ¿Quiénes están invitados? Bueno, están invitados, como decía, toda la familia de la ciudad, es abierto para todo público y también aprovechamos, ya que es una fecha turística, o sea, estamos en temporada todavía, así que están invitados absolutamente todos los que están en La Costanera y si no están en La Costanera y ve esta nota, también acércate este domingo en La Costanera, ahí vamos a estar pasando un tiempo increíble. ¿Cómo surge esta idea, Luis? Bueno, todos los años hacemos Fuego Revolución y siempre lo hacemos en medio de septiembre a octubre y hablando ahí con la gente de la iglesia, decidimos hacer algo para la familia, por eso salió y qué mejor momento aprovecharlo en la temporada donde en la ciudad viene mucha gente, para que vean que podemos divertirnos sanamente y disfrutarnos entre la familia, principalmente los padres con los hijos. ¿Haber muchos juegos? Sí, hay muchos juegos, hemos alquilado muchos juegos, no tiene precio, la gente que va puede disfrutar y pasar y entrar y subir a todos los juegos las veces que quiera. ¿Notan que es necesario este tipo de espacios en la ciudad? Creemos que sí, la verdad que en la experiencia de los cuatro años que llevamos adelante Family Game, algo que a nosotros nos llena el corazón es ver como los hijos agarran a sus padres y los llevan corriendo hacia el lugar y cuando vienen y dicen, bueno, papi quiero jugar, qué sé yo, la realidad virtual o las Bumper Valley, preguntan el costo y cuando le decimos no tiene ningún precio, sino que la temática o la condición es jugar en familia, se quedan sorprendidos, ¿no? Y después ver eso llevado adelante a cabo, ¿no es cierto? Ver los padres, la madre, el hijo jugando juntos, divirtiéndose, algún tipo de competencia y todo eso, pero pasando una tarde inolvidable. Como decía, creemos que es importante generar este espacio para la familia, así que queremos invitarles que puedan también llevar su reposera, la mesita, el mate y todas esas cosas para compartir la tarde, no solamente los juegos, va a haber música también en vivo y todas esas cosas, va a ser una tarde la verdad hermosa. ¿A partir de qué horario y en qué parte de la costa? El horario es a partir de las 15.30 horas en Costanera y Gobernador Ferreira, justo a esa esquina del espacio verde que está ahí, es el lugar que hemos asignado.